Muchachos, a continuación de este video vamos a observar una de las hemorragias más críticas a nivel de extremidades. Son aquellas heridas a nivel inguinal donde tenemos afectación de la arteria femoral. Este es un sangrado crítico donde no se puede cohibir mediante el uso de un torniquete. Vamos a observar más o menos, muestro un poquito más a la cámara, qué es esta hemorragia. Observa, mira, así más o menos sale la sangre de forma pulsátil, a veces es una hemorragia no crítica que puede ser. Y mira, ahí está lo crítico, mire, ahí en un momentico la cantidad de sangre que perdió. ¿Qué vamos a hacer frente a ese tipo de hemorragias? Vamos a tomar una gasa hemostática, una gasa estéril y vamos nosotros a hacer una técnica de empaquetamiento. Limpiamos el punto fuente de sangrado, ubicamos el punto fuente de sangrado y lo que voy a hacer es empezar a hacer una técnica de empaquetamiento que consiste en rellenar la herida por completo. Mira, mira, vamos a rellenar la herida, vamos a empezar a empaquetar toda la herida. Mira, observen, mira, cuando nosotros empezamos a empaquetar la herida, ya empezamos a cohibir el sangrado. Listo, una vez que nosotros rellenemos toda la herida, vamos a colocar nuestras manos y vamos a mantener una técnica de presión directa. Y esta técnica es muy efectiva en el control de las hemorragias a nivel inguinal, que son hemorragias que pueden causar la muerte de una persona en los primeros tres minutos. Realmente estas hemorragias son muy críticas y la técnica más eficaz para el control de sangrado es la que acaban de hacer, que es una técnica de empaquetamiento. Ahí podemos observar, mire, mire, ya la gasa ha absorbido parte de la sangre, mire, como esto empezó a secar. Mire, aquí voy a retirar la gasa para que ustedes observen, mira, 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 y observemos al fondo, mire, que en unos cuantos segundos ya esta gasa hemostática hizo efectividad. Los hemostáticos, como el quiclo con valgados, como el celos, como el estar, son altamente efectivos para el control del sangrado. Lo digo por experiencia, porque en las selvas de Colombia lo utilizábamos con los soldados heridos y realmente nosotros quedamos impresionados con la efectividad de los hemostáticos. Realizar una buena técnica de empaquetamiento es la clave para el tratamiento de estas heridas, donde anatómicamente no podemos nosotros utilizar un torniquete. Espero de que este video les guste, que ustedes me dejen sus comentarios y también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en YouTube, TikTok e Instagram. Me encuentran ustedes como Combalmedi EMS y en Facebook me encuentran como Sargento El Torje Bernal. Ayúden al viejito con un me gusta, compartiendo el video y dejándome sus comentarios. Gracias. Gracias.